Oye limbo, oye limbo, pero, pero tu no eres limbo, tu eres, tu eres Paco el Flaco, pero mira esa desnutrición Paco, que ha pasado y estas con frio, pero chucha tengo miedo Paco, te digo tengo miedo ¿Qué más gente? ¿Cómo están? Yo soy Dan, bienvenidos de nuevo al canal y vamos a seguir jugando un poquito este juego que, que como les, ah, ok, encontramos algo Pongamos cuadrado, oh muy bien, hemos cogido una fruta, una fruta, vamos, oh quieres una fruta, a ver, cómete la fruta pendejo, oh muy bien Ya sabemos entonces como librarnos de ese jabalí pendejo, muy bien, muy bien, empezamos bien el episodio, empezamos bastante activos, inteligentes Me he perdido de tanto que hablo, me he perdido de quien soy, pero bueno, como les comentaba estamos jugando este jueguito llamado Rime Paco el Flaco, aquí con miedo en la noche, y pues vamos a ver si es que está interesante el juego, si es que está mal el juego Venga, venga, chancho, venga Ay, paputa, pero no me empujes, loco, no está grosero, yo te traigo comida y tú me empujas, ¿qué le pasa? Chucha tu madre, quiten guambras, quiten Y aquí tenías comida, loco, chucha madre, no me jodas Bueno, hemos encontrado unos cuantos builds de la destrucción, pero en versión zorro, o es del zorro cósmico como prefieren llamarle En los cuales tenemos que darle nuestro máximo poder, el poder del grito Porque nuestro poder normal es el del canto, el del canto del amor y de la pasión ¿Ok? Entonces ya saben, tenemos un poder especial que es el grito extremo que ahuyenta a los animales Y el canto que nos relaja el alma y nos hace unas mejores personas Hermoso, hermoso, bueno Al parecer tenemos que buscar varios de estos, de estos pequeños builds De estos dioses de la destrucción Para, de eso, ¡oh! ¡hijo de puta! ¡Hijo de puta! Y aparte, cierto, cierto, cierto En el episodio anterior, vimos a ese muchacho de la capa roja Que, yo estoy seguro, es Eze Auditore da Firenze Es su reencarnación Que ahora vive como un ser celestial El cual viene a guiarnos por este mundo Para volver a nuestra tierra Ya que nos perdimos estando ebrios Súper ebrios Entonces, miren, qué poético Qué mágico el man viendo el mar Con el viento, viendo el horizonte Ok, oh, mierda No hay que bucear ¡Amigo! ¡Ezio! Ok Vamos a salir, no va a estar Eze, ¿verdad? ¡Eze, ven aquí! Por favor, Ezio Quiero subir Ah, tal vez hay un ingreso por abajo Justamente, justamente, justamente Pero, pero qué inteligente es Paquito el Flaco A pesar de no haber comido Meses y solo dedicarse al alcohol Ha sido inteligente ¡Oh, ya no está! ¡Ya no está! ¡Maldito Eze Auditore! Tan místico Tan mágico el chico Bueno Hemos encontrado otro virus Otro virus Y vamos a pegarle un grito ¡Oh, y la música! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto, cómo pueden decir que un videojuego no es un arte Es el mejor arte que ha existido Ni el cine puede dedicar tanto Y puede hacer Palabras Esto es más que No sé Son imágenes Pero dicen más que mil poemas De Pablo Cuello Ok Ya se fue la inspiración mágica A ver Empieza a amanecer Vamos a subir a alguna parte alta ¡Ay, puta! ¡Coño! ¡Coño! ¡Concha! Eh, no, la salté bien Vamos a ver si es que podemos ver el amanecer Ya que al parecer en esta tierra mágica Los días duran Muy poco Entonces Mientras más días pasen Seguramente envejeceremos Y mientras más envejezcamos Necesitaremos un balón Para hacernos un amigo Y ponerle Wilson Y hacerle un hueco Ok Eh, a ver ¿Siguen comiendo? Ah, no, están comiendo más Ok, yo también quiero un poco, chicos ¿Puedo, puedo remarles un poco? No he comido días Solo tengo el cuerpo aún con alcohol ¡Ja! ¡Ja! Les dice mi mayor poder Y no, no sirve de nada No Oh, aquí veo otra planta más cerca Coño Y de hecho Cogí esa planta de aquí Podía subir por aquí a la derecha Y ya llegaba En vez de eso Me fui recto Me fui por allá Y me di una vueltota Hola, chicos ¿Quieren una fruta? ¡Ja! Síganme Síganme, cabrones ¡Ja! ¿Quieren una fruta? Pues síganla, malditos ¡Ja! Les odio Ay, perdón Ya, ya Perdón, chiquitos No les odio tanto Ya, tome ¡Ay! Heisenberg Ya, ya Coman, bebés Coman Aménme Aménme Aménme, malditos Ok Si me salto, muero Me muero, me salto Si me salto, me muero No sé Pero ya está brillando El de al medio Lo cual es bueno A ver ¡Ja! ¡Qué chuchas, loco! ¡Qué chuchas! Nos hicimos verga Nos hicimos verga Pero por suerte La magia y el amor Nos ha salvado Bueno Vamos rápido Vamos rápido A ver si este juego Se pone un poquito más interesante Porque al parecer Esto todo es el prólogo Supongo No creo que el juego Siempre sea de Buscar videos El juego se trata De buscar videos Y pues luego Tú tienes que buscar videos Porque la vida Se trata de buscar videos Genial Muy bien Aquí tenemos Estas tres cosas Que supongo que son Las que ya cogí Exacto Ya brillan Váyate tú Lárgate de aquí Muy bien Y se ha transformado En un zorro Es el zorro cósmico Nos va a decir Cómo Dejar el alcoholismo Oh mierda Zorro cósmico No huyas Tengo tantas preguntas No te vayas Ya voy Zorro cósmico Te seguiré a tu cueva Te seguiré a tu cueva Corro 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 Cosmisus Saris Nos Poros Turos No Cosmis ¿Qué tal Mi Mi Zorriscurus Lenguas A ver Veamos que hay por aquí Y dejo de hablar huevadas Porque estoy tan imbécil Que solo hablo Pura mierda A ver ¿Pero qué coño es esto? Es un Un niño Un niño Que ha sufrido mucho Al parecer Hay que gritarle Pues hay que gritarle Bien Bien Parece que tiene una máscara de gas Huevón ¿Qué coño? Ya se empieza a poner perverso este juego La magia se empieza a oscurecer Zorro Zorro cósmico Ven Oh pero hay un hueco por aquí Quiero ir por ahí No no Te voy a seguir Zorro Zorro cósmico Porque te amo Ayúdame a dejar el alcohol Por favor Ven aquí Ven aquí Zorro Oh mira una lagartija Oh mierda Me distraigo tan fácilmente A ver agua Mmm Que bonita el agua Que sed me dio Me dio unas ganas De tomarme De tomarme Un pisco Sour Zorro Maldito Maldito no me ayudas Con mi alcohol Quiero alcohol ¿Qué hago? Aquí hay un niño cósmico En el piso enterrado Eh Zorro Pero ayúdame a subir Loco ¿Cómo subiste tú? A ver Ya sé Tengo que seguirle a este cabrón Eso Le voy a seguir A ver Aquí hay algo Aquí hay algo Ah Y aquí está el niño Gritón Hola Te voy a gritar Uy ya Uy ya Que fue fácil La wea puta Que fue fácil La wea facilita Un poquito Un poquito De dificultad Póngale Un muchacho Hacer un juego No No es cuestión De poner Par Par Espacio Y hacer que salte Un weón Pó Ya ya Me callo Mierda Estoy tan hiperactivo No sé qué me pasa Ven Ven zorro cósmico Por favor Yo sé que al tocarte Seremos uno Y podré dejar El pisco sour De lado Ven a mí Ay Pequeñito Pequeñito Ok Te voy a poner Te vas a llamar Zorro cósmico Ay mierda Soy tan estúpido Ven aquí Zorro cósmico Ya ok Vamos a llamarle No sé Oh estamos llegando A la torre gigante Que bacán Que cool Y la música Cada vez se pone Más interesante Y esta es cada vez Más bello Ay se me perdió Zorro Zorro cósmico Bérgamo 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 le voy a poner Como Como el 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 Lobo ese De De Dragon Ball Super Al que el Goku Le rompió el orto Bérgamo Bérgamo el lobo Bérgamo el zorro ¿Dónde está ¿Dónde está zorro? Te escucho ladrar Más Mira si me pongo en medio Mi grito ¡Azai! ¿Dónde está? ¿Dónde está zorro? ¿Estás ahí arriba? Zorro 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 no te lo lleves Zorro no No te lleves Mi alcohol Zorro por favor Por favor pana Oh mierda Que bonito lugar Que bonito Lugar Chicos Que bonito Está este lugar Parece Un lugar Sacado de mis sueños Miren Miren ¿Quieren ver Cómo hago algo? Si había Cómo coger La reputa madre Todas las otras cosas Que no cogí Todas las otras cosas Que no cogí Pero yo aplasté Los botones La puta Me voy a devolver Todo el juego A recoger las cosas Que mierda Pero yo les cantaba Y no las cogía Ya decía yo Que era muy estúpido Que no se puede coger Pero ahorita El primer botón Que pongo Y las coge Ah Odienme Odienme Todo lo que quieran Yo les odio más Les odio más Porque no me dijeron Ey Dejaron de servir Ay Ahí sirvió Hola chicos ¿Dónde está mi zorrito cómico? Ahí está mi zorrito A ver Zorro cósmico Si me llevas Donde nuestro querido amigo Ezio Auditore Da Firenze En alma Oh Qué bacán En verdad Esto es muy cool Esto es muy cool El juego está Ultra aburrido Pero me emociono Al ver los paisajes Y Y en pensar Que tal vez Podremos Dejar de ser tan borrachos Otro cósmico ¿Vas a hablar con nosotros? ¿Vas a hablar con nosotros? ¿Va? ¿Va? ¿Vas a hablar con nosotros? Gracias por ver el video.